En el recorrido por las diferentes clases vemos lo sucedido en la Alight que tuvo otro categórico triunfo de los actuales campeones, Juan Pablo Sarkovic y Lucas Garofalo. En el principio fue muy peleada la carrera y protagonizaron un gran duelo con Gonzalo Teruel hasta que el Mar Platense tuvo inconvenientes. Y eso relajó un poquito a los últimos campeones que después no dejaron dudas y se volvieron al noroeste bonaerense con el total de puntos en juego. Juan Saralegui volvió a competir tras casi 25 años de aquellas participaciones de los 80 y principios de los 90. Para su vuelta eligió un navegante local de mucha experiencia sobre estos caminos como es Maximal Gore y él lo guió por los veloces trazados del Pago Gaucho, para terminar en la segunda colocación. Gonzalo Teruel y Leo Tetaz ahora en pantalla los que tuvieron un gran comienzo de carrera siendo líderes porque ganaron el primer tramo y luego protagonizaron una lucha muy pareja con Sarkovic. Pero en el tramo final del sábado rompieron una goma, debieron parar a cambiarla en pleno tramo y ese tiempo perdido los alejó por completo de la lucha. El domingo venían escalando hasta que una salida del camino los marginó. Leo Cirilo y Carlos Tisera tuvieron una rápida despedida y protagonizaron una espectacular salida del camino en el primer tramo de la fecha. Tampoco pudieron hacer muchos metros en este comienzo de año José Lacópola y Agustín Dinoco que tuvieron que también abandonar en el comienzo nomás de la competencia. En la clase A-Lite, victoria del campeón Juan Pablo Sarkovic junto a Lucas Garofalo hicieron este recorrido. Completaron el Pago del Tuyú en una hora 17 minutos 44 segundos y nueve décimas superando por 8 minutos 11 segundos a Juan Saralegui y Maximiliano Malgor. Por suerte se pudo arrancar un año de la mejor manera y encima corriendo acá en Madariaga que es lo que cualquier piloto o cualquier persona que corre en rally es donde quiere correr. Qué especial Madariaga porque ayer hablaba con muchos protagonistas que lo han corrido muchas veces y dice la etapa del sábado fue la más dura que he corrido en el Pago del Tuyú. Y hoy algo totalmente diferente, con caminos mucho más, o sea, que son mucho más característicos de acá, ¿no? Sí, es tal cual, como lo dijiste vos, hiciste una descripción perfecta. Ayer era muy difícil llevar el auto, realmente que había que manejarlo el tramo y hoy, bueno, hoy era velocidad pura. Los caminos se asentaron, estaban hechos un pavimento y bueno, es increíble. Si lo preparás una carrera así no te sale. Sí, bueno, se hicieron el loco ahí por el verano, anduvieron haciéndose los locos en San Luis, pero ahora bueno, volvieron a la senda del triunfo, es lindo empezar así, ¿no? Sí, sí, la verdad es muy lindo empezar ganando, esta carrera es tradicional, es muy linda y bueno, la verdad que vinimos a dar todo y así fue. Bueno, siempre por ahí se cargan, sobre todo entre los pilotos, creo que los navegantes también, pero con Gonzalo, con los chicos de la clase, para incentivarse y para venir a correr y se dio eso, ¿no? Una lástima lo de Gonzalo ayer, pero después en todos los tramos estuvieron ahí muy cerquita. Sí, sí, la verdad que así es lindo correr, arriba del auto nos odiamos por demás y abajo del auto somos todos amigos, en cada mesa es un show, mucha risa, pero así es muy lindo correr. El resumen ahora de la clase A histórica que estuvo muy nutrida en esta carrera, con protagonistas que lo venían haciendo y otros que se sumaron en esta cita madriaguense, como los locales Cristian D'Ángel y Francisco Vargas, que a bordo del Fiat 1, darán nuestra 36ª edición del Pagos de Tuyú en su primera participación en la clase. Enrique Tetás está cumpliendo varios sueños, últimamente porque luego de coronarse campeón de esta clase a los 71 años en la pasada temporada y luego de anunciar su retiro este 2018, lo comenzó y lo comenzó corriendo, pasando con su nieta Brenda como navegante. Un gran presente para los Tetás, que además festejaron mucho tras el segundo lugar alcanzado en esta divisional. Otra vez la mala suerte acompañó a Daniel Reyes y Daniel Rodríguez. Los ayacuchenses volaron el sábado para llevarse la primera etapa por muy buena diferencia, pero el domingo, cuando seguían al tope de las posiciones, la rotura de una manguera los dejó al margen. Tampoco tuvieron un buen fin de semana Adam Kerling, que este año es navegado por Norberto Mellera, Matías Gumán y Juan Pazzini, que también subieron de la ZM a esta clase por este Pagos de Tuyú, y los Fileni, Sergio y Renzo, que a pesar de mucho esfuerzo y trabajo en el taller familiar, tanto antes de la carrera como entre etapas, no pudieron completar esta fecha. Los locales Cristian D'Ángel y Francisco Vargas completaron el pago del Tuyú en una hora 26 minutos, 14 segundos y una décima para llevarse con el Fiat 1 la clase A histórica, superando por 3 minutos 51 segundos y 6 décimas a Enrique y Brenda Tetás. El pensado para nosotros está en esta posición hoy al terminal domingo, como vos bien decías, cambiamos de categoría dos horas antes de hacer la verificación administrativa, bueno, las cosas se nos fueron dando, el sábado estuvimos muy complicados, pero igual hicimos buenos tiempos, y hoy nos dedicamos a tratar de llegar, a tratar de hacer buen tiempo, a tratar de llegar, de no romper el auto, Reyes nos tenían una diferencia importante y lamentablemente en el último prime se quedó, y eso nos posicionó a nosotros a hacer el 1, porque sinceramente no podía correrlo a Reyes, pero bueno, lamentablemente las carreras son así, hay que llegar, otras veces no he tenido mala fortuna yo, hoy me tocó tener un poco de suerte, y bueno, la verdad que sumamente contentos de poder estar acá hoy domingo, más haber hecho el 1, que algo impensado para nosotros, y nada, feliz, feliz y contento y agradecido con toda la familia, los amigos, los sponsors que me dan una mano para poder correr, y nada, a seguir trabajando para ver qué hacemos en la próxima. Pancho, esta dupla comenzó con un triunfo, así que hay que trabajar como para seguir, ¿no? Sí, 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 ojalá, ojalá, ojalá se pueda, y económicamente, personalmente, sí, tal cual, ojalá, ojalá se pueda seguir y estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Cómo fuiste llevando, disfrutando este pago del Tuyú desde la butaca derecha? Al principio un poquito complicadito, no, no, te voy a decir que fue, si estamos acá es por todo el mérito de él, la verdad, al principio me compliqué un poquito, pero no, después fui mejorando, yo no había navegado nunca, fui mejorando, y anoche me puse a hacer los deberes, y hoy salió bastante bien. Muy lindo, muy lindo, de despedida, todo esto, una barbaridad acá con la bebé, así que, bueno. Pero de despedida, ya anunció su despedida a fin del año pasado, y hoy empezamos otro año, ¿eh? No, 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 ya fue ella, ya fue, ahora le queda a ellos que sigan para adelante. ¿Y el 18 para quién queda? Y Emiliano, Leo, para los chicos, el que lo quiera correr. ¿Lindo? ¿Es con Brenda el fin de semana? Sí, espectacular, me retó 50.000 veces, yo quería llegar, venía tranquilo, y bueno, y ahora tuvimos que acelerar al final, quería ganar el power ese, y bueno, sí, lo gané. Y bueno. Bueno, lo tuviste que retar en algún momento, dijo, ¿qué hacía el abuelo? No, frenaba un tramo antes, así que le hacía que pise un poco más adelante. Ah, ¿le gusta la velocidad? Sí, ni un problema. Así que lo hacía frenar, que achique el freno, el frenaje, así que nada, bien. ¿Cómo fue esta vivencia de pasar acá, en Madariaga, con el abuelo, con toda la familia, arriba de un auto de carrera? No, re lindo, no me puedo quejar, la pasé muy bien, bueno, el abuelo siempre cuidando los dos, viste, el auto, nosotros, y tratando de no hacer macanas ni nada. En la clase N3, tras la desclasificación de Alfredo Dávila, que había sido el ganador, Daniel Muñiz con Matías Márquez se quedaron con la victoria. Tuvieron un arranque complicado en la primera etapa, porque algunos inconvenientes en la puesta a punto del chasis le hacía difícil al Bahiense llevar el Peugeot 206 en los sueltos caminos madariagenses del sábado. El domingo fue otra la realidad, y con un auto mucho más a gusto logró ganar la segunda etapa y quedarse finalmente con la competencia para empezar de la mejor manera este 2018. El segundo puesto lo ocuparon Jorge Renzi y Omalfi Everton con un inmaculado Volvaengol, que gracias a mucho trabajo sobre hasta última hora del equipo llegó en tiempo y forma para esta fecha. La gran diferencia que tiene con el Peugeot 205, con el que venía compitiendo, le llevará una carrera de adaptación seguramente a Jorge, pero empezar con esta buena cantidad de puntos es muy importante. Los locales José y Bautista Elorz ocuparon la tercera posición final en la N3, volviendo al Marisierra José, esta vez junto a Bauti, hicieron una muy buena carrera luego de haber logrado en el Rally Bonaerense el título en esta divisional la pasada temporada. Creo que muy pronto, me parece, se viene un cambio de lugar dentro del auto para esta dupla. Luego de estos tres binomios, que fueron los que pudieron realizar el total del recorrido, estuvieron quienes no pudieron hacerlo, como Fernando Ganguani y Romina Castro, que debieron superar varios inconvenientes, sobre todo en los frenos, durante las dos jornadas. El sábado no pudieron entregar a Parque Cerrado, tras haber completado la etapa, y el domingo sí pudieron completar el segundo día de carrera. Tampoco pudieron Carlos Zegbi, uno de los pilotos que más sediciones de este clásico tiene, que esta vez fue junto a Rodrigo Ciros, en la butaca derecha, y debieron abandonar en ambas jornadas. Como lo decía en el comienzo, Alfredo Dávila y Román Silva habían logrado el primer puesto en esta divisional, pero en la verificación técnica final se constató que un elemento de la caja de velocidades del Peugeot 206 estaba fuera de reglamento y el comisario deportivo lo excluyó de la competencia. La clase N3 tuvo el triunfo de Daniel Muñiz y Matías Márquez, con el Peugeot 206 hicieron el total de recorrido en una hora, 23 minutos, 19 segundos, 5 décimas, 1 minuto, 6 segundos, 1 décima fue la diferencia final sobre Jorge Renzi y Omar Fieber con los locales. José y Bautista Lors quedaron en la tercera posición. Con un camino y un auto indócil, un camino muy difícil, y yo tratando de acostumbrarme, pero bueno, seguimos a paso firme, mejorando el auto, el auto se desarmó todo durante el verano, se hizo el motor nuevo, se repasó todo, así que algunas cosas para poner en orden, y bueno, hoy, en la etapa de hoy, en la segunda y tercera etapa, vimos cómo está el auto. Más allá del cambio radical que hubo en los caminos, de un día para el otro, ¿se trabajó ayer en asistencia como para, en alguna parte del chasis, algo como para que el auto vaya mejor y que lo pueda llevar? Sí, los chicos, Francisco trabajó con Ramiro muchísimo en los amortiguadores, en expansión, en compresión, así que el auto mejoró sustancialmente. Han hecho un trabajo excelente. Después de la etapa de hoy, ¿es el auto que estás buscando o todavía le hace falta un poquito más? No, no, todavía estamos seguros que el auto puede dar más, el piloto también, y la compañera también, pero el auto puede dar un poquito más, pero seguramente lo vamos a tener, o sea, como hemos tenido el SEAT, yo siempre digo, el SEAT que teníamos era el mejor SEAT de la categoría para mí, y creo que con el Peugeot vamos por el mismo camino, vamos a tener un buen auto. Mati, siempre el pago del Tuyú, bueno, es esa carrera que todos quieren correr y demás, vos la has corrido muchísimas veces, hasta como piloto también, y ¿qué me decís de esta, de esta edición tan cambiante de un día al otro? Sí, tal cual, porque uno conoce los caminos y demás, pero como estaba bovedado, fue nada que ver a ningún año, la verdad, hablábamos entre todos los pilotos que estaba muy complicado, estaba muy rápido, estaba más ancho, bovedado, pero hermoso arrancar en Madariaga con estos caminos que Madariaga tiene para hacer un campeonato entero con los caminos que tiene. La verdad que sí, llegamos con lo justo, con las horas contadas, y bueno, más no puedo pedir. Debutar con el auto, nos subimos por primera vez a probarlo en el Checkdown, y bueno, creí que se me iba a hacer un poquito difícil, me fui afianzando Prime a Prime, y bueno, acá estamos, estos son los frutos de todos mis amigos, que son una bestia, el negro que hoy con los ojos cerrados, ahora vino haciéndome seña de mímica porque se rompió el escape, no lo escuchaba nada en los dos últimos Prime, y bueno, si me tengo que poner a agradecer me voy a olvidar de muchos y no quiero, pero eternamente agradecido a todo lo que hicieron los chicos que en un mes y medio armaron un auto que sé que va a ser de punta y va a dar que hablar. Un auto que se le aguantó un poco, estuyó durísimo. Sí, 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 veníamos bien en la etapa de hoy, largamos, ganamos el primer PC, en el segundo quedamos segundo, y después bueno, el afán por ir a correr nos traicionó, nos mandamos un par de macaritas y nos quedamos quietitos ahí, porque estábamos bien donde estábamos. Así que bueno, no, el auto realmente va muy bien, hay que hacerle un par de cositas, un auto nuevo que se estrenó para esta carrera y muy confiable, es muy confiable y el flaco la verdad lo lleva muy bien y bueno, y es el trabajo de todo el grupo de gallina veloz.